Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar Enciende la luz y verás la realidad del camino A la escala volar, a la escala volar Tengo la necesidad de a la mierda matarte y ya Puedes creer que al final ese será tu destino A la escala volar, a la escala volar A la escala, a la escala volar Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón Están endurecido por la destoradora comodidad Si puedes ser un águila ¿Por qué te conformas con celulares? Deja que utiliza las... A la escala volar, a la escala volar A la escala volar ¿Por qué te conformas con celulares? ¿Por qué te conformas con celulares? La escala volar, a la escala volar